Música Increíble las cosas que estamos viviendo en el stand de Motul Me parece importante que no solamente hayan personalidades de la compañía Sino que también las personas que lo están utilizando Y no cualquier persona que lo esté utilizando Estamos hablando de campeones, José, que nos acompañan aquí en el stand de Motul Sí, estamos muy contentos de compartir con ellos por aquí a mi lado Nacho Cornejo No sé si gustas presentarte por favor para iniciar con esta Sí, hola, buenas, soy Nacho Cornejo, piloto oficial de HRC en Rally del Dakar Así que bueno, en el 2016 gané el campeonato mundial de Rally Junior El Dakar 2020 salí cuarto y el 2022 sexto Así que es un poco el resumen de los mejores logros Y feliz de estar acá en la Feria de las Dos Rueas, mi primera vez en Colombia Y agradecer a la gente de Motul por todo lo que ha hecho con nosotros Bueno, para nosotros es importantísimo tener personalidades del mundo motor Ahora Juan Carlos, tú presentas Bueno, te cuento que yo tengo aquí esta belleza, Micaela Blanco Muy conocida aquí en Colombia a nivel internacional En Latinoamérica ha ganado muchísimas veces Y bueno, actualmente sigue compitiendo y corriendo para el equipo de Motul ¿Cómo estás Micaela? Háblame un poquito para que la gente que de repente nos está viendo en las redes Sepan un poquito de ti Bueno, yo soy de acá de Colombia Corro motocross Llevo 12 años compitiendo Soy campeona nacional Tengo 6 títulos He participado en latinoamericanos también Y pues nada, aquí disfrutando con la familia Motul Es increíble cuando dice Tengo 12 años corriendo Uno dice, pero estaba chiquitita Y sí, en efecto, ella empezó a los 10 años Y bueno, voy a empezar con ella Háblame un poquito ¿Qué es lo que te gusta de la marca Motul? ¿Qué te gusta de Motul en tu moto? Bueno, yo he utilizado esta marca un montón de años Mi padre también, cuando tenía el taller Siempre hemos utilizado la marca Y pues nada, súper contenta de ser parte ya de esta familia oficial desde el 2019 ¿La confianza que te da el lubricante es importante? Claro que sí Nunca he tenido problemas con la moto Siempre ha sido perfecto Bueno, un exigente como ella, recomendando Y recomendado de familia O sea, no es de hace poco ¿Ustedes qué piensan del lubricante que están utilizando en este momento? Muy bueno, la verdad El rally nos toca todo tipo de terrenos Todo tipo de clima Así que tenemos que estar preparados para todo Y desde muchas temporadas que usamos Motul Y la verdad que es un muy buen producto Una muy buena marca que nos mantiene la moto siempre al 100 Así que feliz de tener a Motul como uno de nuestros patrocinadores y partners oficiales Perfecto, para nosotros es importante que la familia siga creciendo con personalidades como ustedes Y pues desearles todos los éxitos De aquí en adelante seguiremos aún más su participación Y pues cuentan con la mejor marca del mundo Motul Bueno, aparte de esto la gente querrá saber un poco más de ellos Los puedes seguir en las redes sociales ¿Cómo lo puedes seguir a ti? Micaela Blanco, guión bajo en Instagram ¿Y a ti? Nacho Gonejo 11 en Instagram y Facebook Bueno, y si quieren saber también sobre Motul Quieren saber sobre la marca Quieren saber sobre los nuevos productos También los invitamos a que siga las redes sociales de Motul A nivel internacional para que se den cuenta No solamente de estos campeones Tienen muchísimos campeones a nivel mundial Ahí nos encontraremos más adelante Con más personalidades del mundo Motul Muchas gracias Chau 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 Chau